Regresó la emoción del fútbol al estadio Ciro López de Popayán con un partido amistoso entre la alcaldía de Popayán y la gobernación del Cauca se anunció la reapertura del estadio Ciro López de la ciudad al fútbol aficionado partido amistoso que fue antesala del partido de la C entre Atlético Cauca versus Pumas. Felices de que exista ya esta cancha en las condiciones que la estamos hoy entregando para recuperar el fútbol de la ciudad de Popayán, el fútbol C, se reactiva el fútbol aquí en la ciudad de Popayán, invitamos a toda la afición de que nos hagamos nuevamente amigos de este estadio, vamos a fortalecerlo y la idea es tener el fútbol de la B también en Popayán. Este es un escenario que nos trae gratos recuerdos deportivos, estamos hablando precisamente con el señor alcalde que hay que generar no solamente estos espacios donde la institucionalidad se articule a través del deporte sino también traer el deporte competitivo a esta ciudad que no solamente reactiva la economía en Popayán sino que pone a vibrar a todo un departamento del Cauca, sería importante que la B llegue aquí a la ciudad de Popayán. Es una alianza del fútbol, aquí está el equipo del municipio de Popayán y el departamento del Cauca, aquí también está el señor gobernador, eso quiere decir que hay iniciativa, que hay ganas, vamos a meterle todo el esfuerzo para que este fútbol que une corazones, une sentimientos, estemos aquí nuevamente celebrando los que nos gusta el fútbol y los que nos gusta la afición del fútbol aquí con todos los payaneses incentivando este deporte que es tan importante también para el desarrollo y la economía de la ciudad. Estamos dispuestos a apoyar estos escenarios y sobre todo competitivos porque nos permite reactivar la economía, fomentar el deporte y sobre todo promocionar espacios de convivencia y paz en nuestro departamento del Cauca. Que sepamos que esto es de todos nosotros y que los futuros, los futuros niños, las futuras glorias del deporte necesitan que esté bien este escenario para que ellos aquí puedan practicar en esta pista atlética, aquí el fútbol, entonces de manera que todos bienvenidos a este estadio. Acompañados por supuesto de nuestro señor gobernador y el alcalde de Popayán, esto significa que el compromiso existe con el deporte y la industria de licores del departamento, ustedes saben que hace un gran aporte para el deporte caucano, los caucanos y las caucanas, así es que aquí estamos comprometidos y seguimos avanzando para que sigamos nosotros construyendo eso que queremos, ese Cauca deportivo, ese Cauca en paz y sobre todo ese Cauca unido. ¡Gracias!